¡Eso le echó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de la luz! ¡El hijo gol! ¡Le contra golazo de Sebastián Lecho! ¡Que de bus vive! ¡Está ganando San Lorenzo! ¡3 a 1 ahora! ¡Qué pedazo de gol! Vio el lugar Lecho y le pegó a colocar y allá la puso La pelota se metió bien arriba, inatacable para este buen arquero que es Agustín Arión